Por más de 95 años, Hendrickson ha disfrutado un legado de liderazgo en el desarrollo de soluciones de manejo de tecnología de punta de clase mundial para la industria del transporte de servicio pesado. El eje direccional frontal fabricado de Hendrickson de siguiente generación es el nuevo eje Styrtec NXT. El diseño único del eje Styrtec NXT incluye una viga robusta que proporciona una mayor rigidez torsional, requerida para cumplir con los nuevos diseños de frenos. El eje Styrtec NXT cumplirá los requerimientos de torque de frenado más altos que resultan de las regulaciones de distancia de frenado de la FMVSS 121 para 2011. El diseño innovador del eje Styrtec NXT es compatible, tanto con frenos de disco como de tambor, con tornillería de 5 octavos o 3 cuartos de pulgada. El nuevo muñón de bajo perfil permite que los frenos de disco sean colocados en la posición de las 12 horas. Visite el sitio de Hendrickson para conocer más acerca de cómo usted puede maximizar su eficiencia de frenado con los sistemas innovadores de suspensión frontal de Hendrickson. Gracias. Gracias. Gracias.